Reanimation, este nivel es medio un demo muy conocido, no sé, su canción me gusta mucho, la escucho un poquito y dije wow, está genial. Eh, vamos a intentar pasárnoslo, no sé cuánto tiempo me va a tomar, es medio un demo, difícil no es, solo digo eso. Man, es que no reacciona, no reacciona, no reacciona, le da click, no da, no llega, no llega. Ah, agarra esto. ¿Cómo era? ¿Qué? A ver, ya ni me acuerdo cómo era. Tengo mucho frío, puta maica. Nore, nore. Wow, pero por favor. ¿Por qué lo hago tan mal ahí? A ver. Vamos. Ay, maldición, dejé de tallarme, vi el nombre naranja ahí y me distrajo. Ah, maldita nore, olvidé que se le tiene que dejar presionado. Ah, olvidé ese detalle. Ahí le tienes que dejar. Ah, ese dro, esa parte del dro me enfada porque olvido. Un pequeño detalle que olvides te mata. Earda, no te pierdas. No te pierdas. Ve aires. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Dios! ¡Dios! ¡Mi mamá abrió la puerta! ¡Dios santo! ¡Dios! Es que abrió la... como... como llegó un montón de luz de frente. ¡Dios! ¡Complicado! Cuando está cerrado está todo oscuro y... hay más enfoque en la pantalla. Un dos. Uno. ¡What?! ¡No mames! ¡El perro vértice! ¡No te creo! ¡Chuqui con el vértice más chiquito de la vida! ¡No manches! ¡Eso es asquerosísimo! ¡No!games! ¡Sin suicidio de la vida! ¡No he conocido de la mente! ¡No me 500$! ¡No me 500$! ¡No me 400$! Por favor Diosito Nunca te pido nada pero No, 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 eso Tremendo bugazo, no mames Güey, pero salté bien Pero salté bien Eso es un bugazo tan feo Le di muy después Qué triste Ah, sí, le di muy después Fue mi culpa Gente, si lo sigo intentando Me lo paso ya Sigo, ya me voy a Future Fang 2 Me va a matar De un perro infarto este nivel No me salvé Ya no me salvé Último intento No agarré la llave Vamos a intentar ya Por último Pasarnos Future Fang 2 de una vez por todas ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Reanimation Bueno Este nivel ya no ocupo presentación No sé No me lo he pasado por algún motivo Pero hoy será el día ¡Qué hermosa canción! ¡Qué hermosa canción! ¡Qué bella canción la verdad! ¡Qué bellísima es! Ponte trucha, Leandro ¡Que se viene el drop! ¡No! 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 No voy a decir nada Es una mamada simplemente, olvidé esa nave No, mames, pero ¿por qué? ¿Por qué? Man, es que no reacciona No reacciona, no reacciona Le da click, no da No llega, no llega ¿Qué? 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 ¿Qué hacía allá abajo? La nave No, no Está bugueadísimo Todo se descuadró Mejor Mejor Gracias por ver el video. 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Estúpido nivel! ¡Dios! ¡Qué asco! ¡Tanto tardé tanto! ¡Es en serio! ¡Tenía que tardar tanto! Bueno, ya está. Ya se salió. Un gran GG y bueno, ahora, ¿Cuál será el siguiente? ¡Averigüelo en el próximo video de la AMROJD! ¡Adiós! ¡Bye!